El mariachi Muevan cadera chicas, hombros Eso Hasta suena Tarinka Eso chicas, que bonito, muy bien Echenle ganas, eh chicos Eso Echenle Minerva Eso Fer, muy bien Fernanda Víctor Eso Que suene, que suene chicos Respiren, respiren Los acaban de llegar, vayan respirando A ver quién gana ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muy bien, Andrea. Muy bien, Fer, muy bien. Vas muy bien. ¡Con fuerza, chicas! ¡Con ganas! ¡Escuchen la música! ¡Eso! ¡Tarica! ¡Métele fuerza! ¡Ya no te marees! ¡Con ritmo, chicos! ¡Con ritmo! ¡Con ritmo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Váyanse preparando! ¡Suscríbete! ¡Eh, chale Lili! ¡Con calma, chicos! ¡Vayan con calma! ¡Con calma! ¡Con calmita! ¡Un grito, papá, también! ¡Un grito, papá, también! ¡Un grito, papá, también! ¡Rápido, chicas! ¡Córrele, córrele, chicas! ¡Más velocidad, chicas! ¡Más velocidad! ¡Ya casi, ya casi! ¡Hay que volar, Jesús! ¡Más velocidad, chicas! ¡Córrele, chicas! ¡Ahora sí! ¡Ocupen bien el espacio! ¡Estiren bien las manos! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Más, más, más! ¡Lili! 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 ¡Más, Más! ¡Si,ają!¡Lili! ¡Lili! ¡Si! ¡Ha! ¡Halah! ¡ arená! ¡Lili! ¡Gracias! ¡Sus papás, mándenles besos!